Este es el tren más rápido del mundo. Corre a 260 kilómetros por hora entre las ciudades de París y Lyon en Francia. Sin embargo, en pruebas técnicas especiales sin pasajeros, ha alcanzado hasta 380 kilómetros por hora. Canal 13 viajará ahora a bordo de este super expreso, que está compuesto por dos locomotoras y ocho carros para el transporte de pasajeros. El tren acaba de salir de Lyon y debe cruzar la ciudad a través de sectores habitacionales. Pero poco a poco irá incrementando su velocidad. En el interior se acomodan los 275 pasajeros que viajan en segunda clase y los 111 que lo hacen en primera. La capacidad total es entonces de 386 personas. Sin embargo, cuando la demanda de pasajes para un determinado horario es superior a esta cifra, son unidos dos trenes y el TGB queda compuesto en esos casos por cuatro locomotoras y 16 carros. El tramo entre París y Lyon es el que concentra la mayor cantidad de pasajeros en las líneas ferroviarias de Francia. Por eso, el tren de gran velocidad cubre esa ruta. El TGB entró en funciones en septiembre de 1981. Hasta entonces, los convoyes más rápidos demoraban cerca de cuatro horas en hacer el mismo trayecto. Por eso, el nuevo super expreso ha tenido una gran aceptación y su uso es creciente. Los otros ferrocarriles que sirven la misma ruta han perdido el 30% de los pasajeros. E incluso, si se considera los tiempos que se emplean en viajar desde la ciudad a los aeropuertos, el TGB asegura mayor puntualidad y más rapidez que los aviones.